Amigos, amigas de Roxy, entonces yo soy Rafa Martínez, del otro lado está Bedrock Hernández, ahí para que sigan también su perfil de Facebook, digo, ahí síganlo, Bedrock Hernández, sigan también a Jano Martínez, que bueno, pues es el del metal, sigan a Clau Briseño, que bueno, pues es la del ska, a Rebeca, que bueno, pues está con bandas más indie, a Naomi, etcétera, etcétera, ahí síganos a todos nosotros, a Sharon, a mí, en el Facebook, y bueno, pues también sigan el Instagram de Roxy, entonces, y bueno, pues hoy les quiero platicar algunas anécdotas, algunas pequeñas curiosidades, que bueno, pues que tuve con este personajazo, y bueno, pues obviamente con todas sus bandas, este, que más bien con todos sus músicos, con Sam Sam, con Serafín Espinal, que bueno, eran de verdad unas pláticas bastante interesantes, y me acuerdo de un primero de mayo, en Las Palapas, donde bueno, pues obviamente se llevaba a cabo los jefes de jefes del rock mexicano, no me acuerdo que, 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 en qué año habrá sido, pero yo estaba muy entre la espada y la pared, ya saben, así de esas veces que una fecha tiene dos episodios bastante importantes, mando saludos a Jorge Alberto y a Carolina López, grandes amigos míos, les mando un fraternal abrazo, se casaron ese día, el primero de mayo, en los jefes de jefes, bueno, no en los jefes de jefes, pero era el día de los jefes de jefes, y pues yo estaba así como, ya saben, ¿no? Así como, no manches, pero son los jefes de jefes, pero pues obviamente Jorge y mi cara, pues siempre han sido grandes amigos desde que yo estaba en la secundaria, o sea, imagínense, entonces no era tan fácil la decisión, y bueno, ¿por qué voy a esto? porque pues precisamente no estuve todo el tiempo en los jefes de jefes de esa vez, de esa ocasión, y ya cuando regresamos en la madrugada, pues obviamente para recoger el equipo y todo, fue como bien interesante porque de la nada Juan Santos, pues ordenó así como apagar la planta de luz, o sea, todavía faltaban Sur 16 y Sam Sam, precisamente, y de la nada apagaron la planta de luz, y pues se pusieron, digo, con justa razón, toda la banda, pues se puso acá bien intensa, y en las palapas, no sé qué consiguieron, no sé cómo consiguieron, quisieron una fogatota acá, bastante macabra, y pues empezaron a aventar piedras al escenario, o sea, sí fue así como bien chistoso, además, yo traía como, pues así como la, pues el miedo de que Sharon y yo veníamos de una boda, y pues evidentemente veníamos en tacones y en traje, ¿no? Entonces obviamente era así como de, o sea, aparte del plus de que los muchachos están aventando piedras porque están enojados, pues venimos de pingüinos, no manches, ¿no? Entonces obviamente, pues sí, estuvimos, o sea, tuvimos que resguardarnos un ratote en uno de los trailers que estaba atravesado, pues entre el escenario y el pedazo que había ahí de pasto, pero pues no podíamos recoger nuestras cosas, porque obviamente, pues la banda seguía bien prendida y bien enojada, porque además Sur 16, pues ya llevaba en el recinto, pues ya llevaba como cinco horas, ¿no? De repente a Juan Santos le daba por castigar a las bandas, ¿no? O sea, si llegaban tarde o X, entonces las castigaba mandándolos al final, y entonces esa vez, no me acuerdo por qué, pero pues sí, o sea, mandó a Sur 16 al final, y entonces, bueno, pues la banda estaba súper acelerada, porque pues ya habían visto que ahí estaba el vampiro, que ahí estaba Héctor, que ahí estaban todos los de Sur, y pues no subían, ¿no? Y pues con Sam Sam pasó algo parecido, y entonces me acuerdo perfecto que en ese encuentro de los tacones y el traje y demás, pues me encuentro a un señor que siempre, les he de confesar que cada vez que veía yo a Serafín, se los juro que era como ver a mi abuelo, o sea, era algo bien fraternal, o sea, sí era un asunto súper fraterno. Muchas veces en entrevista creo que fue al único, o es de los únicos que sí les he dicho así como cosas de te queremos, te admiramos, etcétera, etcétera, porque eso me salía, ¿no? Me nacía. Y entonces en eso fue muy chistoso, porque obviamente pues Serafín se empezó a burlar de mí, de mi traje, ¿no? Y entonces obviamente pues ya le conté la historia de que venía de una boda, de una amiga, no sé qué, no sé cuánto. Y eso nos llevó a que en la guerra de ladrillos, y de antorchas encendidas y de todo lo que estaban tirando, empezamos a hablar del rock nacional, o sea, empezamos a hablar así como de la problemática que había en el rock nacional, irónicamente, ¿no? Entonces era así un rollo de pues empezamos a analizar un sinfín de cosas, de que los discos, de que pues obviamente ya no era una época de discos, de que internet obviamente estaba como que captando pues al público en general, un sinfín de cosas, ¿no? Mientras nos caían rocas de un público enfurecido con justa razón de haber... Porque aparte no era tan tarde, o sea, era como, no sé, yo creo que medianoche. Y pues estuvimos un ratote platicando después de esa lluvia de ladrillos, este... y fue bien chistoso porque la conclusión a la que llegamos precisamente era el asunto de que, bueno, pues teníamos que hacer mucho más uso del YouTube y de estas cosas, y me acuerdo perfecto que, bueno, pues que sí acordamos como muchas veces de sacar más cosas, ¿no? Aquí en Riffs y entonces con SamSam, este... y pues todas las loqueras que se nos fueran ocurriendo. Y bueno, pues eso empezó ahí y obviamente hicimos un montón de cosas, pues con SamSam hicieron un acústico bien interesante aquí en Riffs y entonces estábamos planeando precisamente hacer así como un unplugged, así tipo MTV con los SamSam, que pues desafortunadamente ya no se llevó a cabo, pero bueno, pues esas ideas estaban bastante padres. Y lo más interesante del asunto es que en una ocasión... Digo, esto está bien chistoso porque sí, sí son de esas cosas que te pasan por accidente. De esas cosas que estábamos planeando con SamSam, pues en una ocasión convergimos, o sea, tuvimos la fortuna pues de Antolín, de Tres Vallejo, abrió una taquería aquí en Tlanepantla y pues nos invitó, nos invitó a comer y nos encontramos a Richard, a Richard de SamSam, que bueno, pues ahorita es baterista de tatuaje vivo. Y me acuerdo pues que él estaba preocupado, o sea, Richard estaba preocupado por el futuro de SamSam, o sea, no tanto de él como baterista, sino por el futuro de SamSam y pues de estar viendo, o sea, de estar viendo qué planes tenía Serafín y bueno, lo impresionante del asunto es que Richard muchas veces en esa plática... Estaba el Trash Pimentel, estaba Juan Santos, estaba Miguel Santos, estaba Antolín, Antolín, o sea, había mucha gente, estaban, este, me habla Serafín, no sé desde dónde, ay, Roberto Jiménez, este, saludos a Roberto Jiménez, perdón, ustedes saben. Este, a ver, vamos a hablar con Roberto Jiménez y ahorita acabo la historia de este anecdotario. Roberto Jiménez, saluda, estás completamente en vivo aquí en el anecdotario de Rafa Martínez de Roxy, entonces, saluda a la gente, por favor. Pues un saludo a toda la gente que está viendo y escuchando al buen Rafa Martínez, no, no pensé que entrara a la llamada en este momento, la verdad, perdón por estar preocupado, pero dije, si no la agarro ahorita, no, ya no la agarro. Bueno, eso de agarrar, este, pues es relativo, ¿verdad? O sea, es en sentido figurado, amigos, este, no, no, no son cosas, este, literales entre Robert y yo. No, 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 no llevan doble sentido implícito, más bien era encontrarte, mejor decirlo así, encontrarte. Ah, perfecto, digo, es que los amigos no vayan a malpensar. Mi estimado Roberto, dame unos segundos, ahorita te regreso la llamada. Despídete, por favor, del público. No, pues un saludo a toda la gente que sigue Rock111 y obviamente que está chequeando al pendiente todas las cosas que dice el buen Rafa Martínez. Bien, entonces, ahorita, ahorita te marco mi estimado... Bye. Y bueno, pues ya después de esta interrupción, perdonen, disculpen ustedes, pero Roberto Jiménez, este, pues es muy protagónico y siempre quiere salir. Bueno, la cuestión es que en esta comida estaba el Trash, estaba Juan Santos, estaba Antolin, estaba el Richard, había mucha gente, estaban ahí como muchos personajes, y entonces el Richard estaba platicando con Juan Santos y conmigo y pues él estaba ya decidido a dejar Sam Sam. O sea, exactamente me tocó así como el rompimiento de Richard con Serafín, ¿no? En la planeación, o sea, estaba en plan, ¿no? O sea, y me acuerdo perfecto que Juan Santos dijo algo que se me quedó siempre muy grabado y habla precisamente de la humildad de este personaje, ¿no? De este personaje que, bueno, por eso es grande, es una leyenda. Y me acuerdo que Juan contaba que alguna vez en esos días precisamente había platicado con Serafín en la oficina de Juan Santos, en donde Serafín le decía, oye, Juanito, es que no sé qué va a pasar con Richard, güey. Yo lo quiero mucho, pero siento que está desenfocado, desequilibrado. O sea, ya sabía, Serafín, que Richard no estaba a gusto. Y pues es una cosa de esas que te quedas en medio así como de chale. O sea, estoy viendo cómo Richard va a renunciar y del otro lado, cómo Juan Santos lo está convenciendo de que no renuncie. Bueno, pues así son de esos accidentes, como el accidente aquel donde nos aventaban rocazos desde un tráiler a Serafín, que traía su camisita de cuadros, su franelita. Muchos saludos a todos los Sam Sams, que, bueno, pues es inexplicable hablar de ellos. Es algo que, bueno, llevaría a todo un documental hablar de Sam Sam. Hay mucho material aquí de Sam Sam. Estamos recuperando muchas cosas de otros canales, de otras entrevistas. Chéquenlas, chéquenlas, porque sí hay cosas bien interesantes que nos platica Serafín estando en vivo con nosotros. Y, pues bueno, saludos a todos los fans de este personaje, que, pues, obviamente siempre va a estar en nuestros corazones. Y, bueno, pues también a Moy, a Tony, a George y a Giovanni. Muchos saludos. A toda la familia Espinal, pues muchos saludos también. Y, bueno, pues ahí estamos pendientes. Este señor que está aquí en el PUF, que está ahí aguado, es Bedrock Hernández. Yo soy Rafa Martínez. Saludos a toda la familia Roxy. Entonces, nos escuchamos y vemos la próxima.